Bueno, 10 de la mañana, 57 minutos en el territorio de la República Argentina. Saludamos a través de la línea telefónica al comisario inspector Sergio Rodríguez, titular de la Policía Distrital de Río de Adria. Comisario, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, agradecerle la deferencia de que nos atienda. Bueno, y por supuesto preguntarle por las novedades y el trabajo que ha realizado la policía durante el fin de semana. Mayoritariamente no han existido mayores situaciones de conflictividad en el ámbito de lo que es el distrito de Río de Adria. Tenemos una época donde la nocturnidad, que por ahí es lo que más trabajo se conlleva en el fin de semana, ha disminuido considerablemente. Está bien que surten algunos otros servicios y otras situaciones a las cuales atender, como por ahí es el inicio del campeonato. Bueno, el tiempo hizo que algunos partidos se jugaran, que algunos se haya suspendido, pero en la gran mayoría una división no jugó. Así que la concurrencia de público también, teniendo en cuenta el estado del tiempo y todo lo demás, fue relativamente baja. Se desarrollaron todos normalmente los que se jugaron y después, bueno, se ha estado trabajando en lo que es la parte preventiva, por sobre todas las cosas. Hemos tenido alguna situación que podíamos catalogar como de vandalismo, en un par de cuadras en el centro, situación que la Comisaría Estrital está trabajando y con muy buenos resultados. Han sido individualizadas las personas estas que en horas de la madrugada estuvieron por ahí provocando algunos destrozos, como ser en la parte exterior del estudio de Culaciati y asociados, estudio jurídico, también algún local comercial ubicado en las inmediaciones. Es en lo que se ha estado trabajando y con buenos resultados, las personas están individualizadas y las situaciones están en vías de judicialización. ¿Son todos menores de edad? No, 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 jóvenes, mal entretenidos. Y no ha arrojado otras situaciones de semana, algunos operativos de Contralor, el secuestro de tres motovehículos, algún vehículo, pero dentro de lo que es rutinario. No hemos tenido otras situaciones de momento. Comisario, volviendo a este tema de los negocios con las vidrieras sucias y las roturas y demás, ¿estos chicos ya han tenido algún paso por la comisaría y demás o no? No, 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 no es un grupo que haya tenido alguna judicialización previa. Es un grupo de cuatro o cinco jóvenes y no registran antecedentes. Y son situaciones, a ver, que se dan de paso. A ver, no implica mucho más que eso, ni siquiera logística. Es más, te diría que ni siquiera ingresaban de algún local de esparcimiento nocturno. Por tal motivo fueron invalizados en forma rápida. Esa es la situación. Y bueno, después, en lo que es el transcurso de la semana que pasó, se ha estado trabajando en algunos hechos que habían sucedido anteriormente, como fue el atraco que damnificó al vecino Medeiro en posvías. Se realizaron dos allanamientos, se ha logrado individualizar a través del trabajo investigativo de quiénes serían las personas que habrían ingresado al domicilio. También en uno de estos allanamientos se procedió la incautación de picadura de marihuana, dándose un inicio a una causa por infracción a la ley 23.137, que tenés la simple de estupefacientes, sin que ninguna persona quedara privada a la libertad. Y después, también de estos allanamientos, se ha permitido el esclarecimiento de un hecho de hace unos 20 días, un poco más. También una situación muy particular que damnificó a una persona ruso Gómez de apellido, en el cual dos sujetos ingresaron a su casa y lo agredieron, y en el marco de esto le sustrajeron un celular. Si bien ya se había realizado algún allanamiento en forma pronta a la consumación del hecho, en uno de los últimos allanamientos practicados esta semana, se logró recuperar el teléfono celular que le había sido sustraído. Este ha sido, en líneas generales, el trabajo de toda la semana. Pero después no hemos tenido otro tipo de situaciones, por suerte. Bueno, al pelo entonces. Comisario, le agradecemos mucho que nos haya atendido. No, por favor, Ricardo. A vos la deferencia de llamar a todos los lunes. Le mando un saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El comisario inspector Sergio Rodríguez, titular de la Policía Distrital de Rivadavia. ¡Suscríbete al canal!